Con todo el corillo estamos como luz en la favela Prende un vela tras vela, la droga está que se cuela Mi blog está que se revela, cada día mi cora más se congela No pienso si esto dejará secuelas, en esto del ring estamos dando escuela Le estamos metiendo tan bacano manito que esto parece London Vienen ser compañeros y sin problemas y se aparecen pronto Saben que el flag siempre para en monto, a los problemas yo los confronto Hablando de Clor, la misión es que sonamos atentos, ronto Le estamos metiendo tan bacano manito que esto parece London Vienen ser compañeros y sin problemas y se aparecen pronto Saben que el flag siempre para en monto, a los problemas yo los confronto Hablando de Clor, la misión es que sonamos atentos, ronto Aquí estamos en la street chuseando los beat con Flaky y la gang en la zona Haciendo historia a la vida y sus sombras pendientes a todos los que apasiona Veniendo a los fuckers sin coma, que todas esas perras se la coman En San Juan con lo que si detonan, Franky Bro que pronto se corona Skin Black con el Flak Bang, el Snap Track, vida Traff Tark Primi Pacta, Cosín Tak Tak, ¿qué te impacta? Aquí no se pacta, somos Mad Man y la tapa de esa papa que te atrapa En el Lampa y en la Pampa, suena el Pampan y te zampan de una zapa Intenta no mirar por la ventana que te zancan Con todo el corillo estamos con evolución en la favela Prendemos vela tras vela, la droga ya está que se cuela Mi blog está que se revela, cada día mi corama se congela No pienso si esto dejará secuelas, en esto del dream estamos dando escuela Le estamos metiendo tan bacano manito que esto parece London Dicen ser compañeros, dicen problemas, desaparecen pronto Saben que Flak siempre para en monto, a los problemas yo los confronto Hablando de Clor, la misión es que sonemos hasta en Toronto Saben que Flak siempre para en monto, primo no te hagas al tonto Que, que esa cara tuya te capienta pa' que le vayan un par de combos Hoy, tengo cuidado con los tombos, pa' mi ya nada eso me asombra Estoy tan bacano, aunque pa' que mis besos me nombran Aunque perdidos me nombren, espero que no se asombren Llegamos a su caso, no me hace el desorden Nadie nos frena, nadie nos pone orden Nadie nos frena, hicimos que esto valga la pena Somos estrategas, queremos sonar hasta en Las Vegas Black Bang Ey Es el Magno Dicelo a Skin Black Estamos rompiendo el área, ¿ok? No te hagas al tonto, 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 no te hagas al